y como te está aplicando ahorita en el día de hoy nos acabamos de reunir con parte de la directiva de jaina a cual nos vinieron a acompañar a un levantamiento que se va a hacer para que esta calle siga su cruce su cauce y que las aguas que pasan por acá aquí en la bahía y en placer bonito sigan su cauce al río al río iguamo ellos nos atendieron trabajamos hablando con ellos para que podamos derrumbar esa pared y que se pueda hacer la calle y que el agua baje a su causa natural y no se inunde el centro del pueblo de san pedro marcorí el parque y este sector ese fuera esa fuera la idea la reunión en el día de hoy con los directivos de jaina se mostraron muy complacidos y en los próximos días estamos haciéndole llegar la comunicación con la información para hacer los levantamientos y hacer la calle que pasaba por aquí y en eso también por cuánto de 91 a veces se pone media a todos cuartos ya lo sabe entonces te opinas que si abren la calle es mucho mejor claro que sí para que el agua coja la apertura de la calle porque número el aposamiento del agua lo número uno segundo es porque le daría más vida al barrio el tránsito genera más divisas más movimiento los comerciantes se tocarían se beneficiarían señores juanchi